Buenas tardes, efectivamente se presenta un bloqueo por parte de las personas que habitan aquí en este asentamiento donde ellos exponen un derecho de una tutela que ganaron al municipio donde les tienen que brindar un carrotanque de agua semanalmente. Sé que hay una contingencia en Villa David, el carrotanque se encontraba en este sitio, pero ya se habló con la alcaldía municipal y ellos gestionaron a través de bomberos un carrotanque para poder suministrarles el agua aquí a las viviendas de ellos. ¿Cuánto tiempo duró el bloqueo? El bloqueo no duró sino media hora, se logró levantar por diálogo, entonces ya se encuentra la vía habilitada. ¿Cuántas familias se estaban viendo afectadas? Pues son aproximadamente 20 familias las que se encuentran ahí que se ven afectadas por no recibir este líquido. Capitán, ¿qué se puede conocer de esta invasión? Bueno, hasta el momento sabemos que tienen un derecho de petición, que están en sus trámites legales para ver si son formalizados, pero hasta el momento solamente tenemos esa información.